El circuito municipal Joaquín Pastelero Macías volverá este domingo 3 de diciembre a celebrar pruebas de autocross. Desde el 1981 que se fundó el Motocruz Ciudad Jerez de los Caballeros y que han pasado cuatro años sin celebrar pruebas en dicho circuito, este fin de semana volverá a la comisión con la última prueba FESA aquí en nuestra ciudad. Un deporte que está muy arraigado desde el año 81, que comenzamos esta historia con una gran persona que por desgracia no está hoy entre nosotros, pero está su ceniza y su espíritu, como era Joaquín Pastelero. Y entonces, pues bueno, el Motocruz ha tenido sus altos y bajos y hemos estado prácticamente cuatro años que en el circuito no se celebra nada y hemos tenido a bien presentar un proyecto en el ayuntamiento donde el ayuntamiento y toda la corporación lo han recibido muy bien, junto con otras propuestas que había, pero definitivamente el día 30 de mayo de este año, 2017, ha sido aprobada la cesión y gestión de las instalaciones y desde mayo, desde el día 1 de junio, pues estamos aquí trabajando para conseguir que el Motocruz, pues que vuelva poco a poco, sin prisa, pero con mucha gente joven, a ser lo que era, ¿no? A poder llegar a hacer rallies como los hicimos desde el año 1987 hasta el 2000, hasta el 2001, que hubo un fatal accidente y también recuperar, pues lógicamente, lo que era el Campeonato de España de Autocruz, que es nuestra meta a medio o largo plazo, porque necesitamos a toda la juventud que tenemos, pues ponerlo al día y los pocos más viejos que quedamos, pues darle nuestra experiencia para que ellos sigan tirando de este deporte que está arraigado aquí en la comarca de Jerez muy fuertemente. Bueno, pues hemos estado, después de cuatro años, esto estaba muy abandonado, intentamos recuperarlo, hoy día las maquinarias son más modernas que las que teníamos antes, pero estamos sobre todo limpiando, quitando neumáticos, estáis viendo a la entrada todos los neumáticos que hay, las curvas las estamos saneando, se están haciendo drenajes, pero el proyecto este hoy queda mucho tiempo por delante, porque lo que estamos haciendo es adaptándola rápidamente en estos días para la prueba que nos hemos visto un poco a traspié, porque la Federación Extremeña nos ha pedido al Motocruz para que se pudiera celebrar la última prueba del Campeonato de Autocruz en Extremadura, por eso se llama Autocruz FESA, porque es de la Federación Extremeña, nosotros lo organizamos conjuntamente con ellos, pero somos los que prestamos las instalaciones y la organización. Siempre empezando desde el ayuntamiento a las casas comerciales, a los industriales, sin ellos esto es una asociación sin ánimo de lucro, entonces tenemos que nutrirnos a base de vender publicidad a cambio de eso, de que ellos se promocionen y lo puedan ver repercutido esa publicidad en sus negocios, o sea, sí, aquí esto se saca, como decimos en nuestra tierra, lo comió por lo servido para poder seguir manteniendo el autobulismo, el autocruz que se cobra, por ejemplo, en un eslalo, que también está programado para el año que viene, pues no se cobra entrada para que la gente… También digo de paso que hemos regalado 900 invitaciones a todos los colegios, Sotomayor, El Rodeo, Los Poblados, La Bazana, Baluengo, Grobales y Los Dos Valles, incluido también a Prosuba 5, como el Colegio de Aguasanta. Hemos regalado 900 invitaciones para que los niños puedan asistir con los familiares a ver este nuevo deporte, porque para ellos sí es nuevo, porque cuatro años sin hacer nada, pues para muchos de los jóvenes no conocen lo que era el autocruz y para qué era este circuito que se veía en la dehesa de Jerez, aquí de la dehesa Boyal. A todos los jerezanos, en especial, pero a toda la comarca, pues que sepan que se va a ver el domingo una prueba de autocruz, para nosotros es muy importante la asistencia de público como de participante. Sabemos que es una fecha entre el frío, posibles aguas y que el campeonato está terminando, porque esta es la última prueba, pues que pudiera… Nosotros los invitamos a toda la comarca a que estén aquí y que hay una entrada única de dos euros de colaboración, o sea que no es una entrada como se cobra en otro sitio, es una prueba que queremos ofrecérsela al pueblo de Jerez, ya que nos ha venido ofrecida de la federación, con lo cual tenemos menos gasto, pues por eso se hace y le hacemos la invitación a todo el pueblo, a toda la comarca, que puedan pasar por aquí, y echen un ratito, esperemos que la mañana nos acompañe, y decirles que tenemos autocruz para rato en los futuros, porque tenemos una buena cantera. Después de tantos años sin autocruz en Jerez, han sido muchas horas de trabajo para acondicionar el circuito de cara a este domingo. Volver a recuperar el circuito que tanto hemos luchado por él, y volverlo a poner en marcha para que en futuras ediciones sigamos con las carreras en Jerez, que se habían dejado un poquito de la mano de Dios. Con la cantidad de pilotos que hay aquí en Jerez de los Caballeros y que muchos habéis sido campeones de Extremadura. Muchísimo, hemos llevado muy alto el pabellón de Jerez de los Caballeros, en toda Extremadura y a nivel nacional, cuando han venido los campeonatos de España, y hay muchos pilotos, espero que ahora también esto sea un aliciente más para que sigan saliendo pilotos nuevos. ¿Esto ha llevado mucho trabajo, Lute? Pues sí, lleva mucho trabajo y tenemos que seguir haciendo mucho trabajo en él, desinteresadamente, porque nos gusta, y estamos aquí desde el año 81, que fue cuando nos cedieron el circuito y las instalaciones estas, y aquí seguimos luchando porque es que nos gusta, lo llevamos a la sangre, esto es peor que las drogas. Me lo decías que, hombre, te pica ese gusanillo, te hubiera gustado mucho, mucho, estar este domingo aquí en el circuito corriendo. Por supuesto que sí, porque una prueba aquí en Jerez siempre me ha gustado correrla, y tengo coche y tengo todo, lo que pasa es que, claro, hay unas circunstancias que no voy a poder hacerlo, pero vamos, ojalá hubiese podido estar aquí corriendo como todos los años anteriores, las ediciones anteriores. ¿Para el próximo año estarás aquí corriendo o eso todavía es pronto? Bueno, no lo sé, a lo mejor me lo pienso, pero quizás pueda... Yo no lo sé, no lo sé, pero a lo mejor mi hijo puede incluso que haga algo con el coche que tiene todavía allí, que tenemos dos coches preparados para poder hacer los campeonatos. Vamos a ver qué sale de aquí el año que viene. Habría que animarnos a los pilotos de Jerez a que, por lo menos el próximo año, estén corriendo aquí en el circuito Joaquín Pastelero, ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que sí, que se van a animar los pilotos a correr, porque aquí en el circuito no tiene... Hombre, que estamos aquí en el pueblo, son menos gastos y menos todo, y estás delante de tu público, ¿no? Yo creo que se van a animar mucha gente a correr aquí, muchos pilotos de Jerez, que antes no tienen los coches aparcados. ¡Gracias! ¡Gracias!